¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base MCI MAC BC160M Bazooka. Bazooka ha sido durante bastantes generaciones un excelente modelo teniendo en cuenta que el mismo conseguiría establecer mejoras de cara a placas de la gama de entrada, sobre todo ante apartados estéticos y disipación, ante un aumento en el precio que por dichas mejoras puede volver a esta placa una buena alternativa. Y ahora, desde B660, de nuevo se va a estar añadiendo este modelo, y desde este video te quiero mostrar que tan buena alternativa puede llegar a ser el mismo, desde las distintas características añadidas y aquellas ventajas y desventajas que puedes suponer para una construcción. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace a la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset P660 y el socket LGA1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la duodécima generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7, i5 e i3, además de un futuro soporte para próximas versiones, y ante lo cual, en la descripción encontrarás un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraríamos que va a ser necesario poseer memorias de tipo DDR4 o DDR5, dependiendo la versión que vayamos a escoger. Ambos modelos van a disponer de la capacidad para añadir módulos en un máximo de 32GB, y que en conjunto sumarían hasta 128GB dentro de los 4 DINs correspondientes en la placa. Pero donde realmente se empieza a dar el cambio, sería a partir de sus frecuencias. Por un lado, las versiones con memorias de tipo DDR4, limitarían las frecuencias sin modificaciones hacia los 3200MHz, y a partir de la activación de perfiles XMP, podemos llegar a alcanzar hasta 4800MHz. Mientras que DDR5 subiría este valor a 4800MHz sin ningún tipo de modificaciones, y un máximo de 6000MHz, conseguidos a partir de la activación de perfiles XMP, siendo en este caso el único cambio a partir de las versiones en DDR4 y DDR5, y dejando el resto de características a conservarse para ambas placas. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso vamos a contar con 4 puertos SATA de 6GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos dos M.2, desde los cuales se nos daría soporte en PCI Express 4.0 para ambas conexiones, además de incorporar soporte para SATA desde el segundo M.2. A esto se le acompañaría con la compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280 para los dos M.2. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos van a presentar dos PCI Express con formato X16, aunque en este caso tan solo el principal dentro de los mismos estaría corriendo en las 16 líneas disponibles y se ejecutaría en PCI Express 4.0, mientras que la segunda conexión, aunque conserva un formato X16, en realidad va a correr por 4 y en PCI Express 3.0. Adicional a esto se nos va a estar sumando un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características estarían acompañadas junto al codec de audio ALC897. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, una conexión para bombas de agua, dos conexiones para ventiladores externos, una conexión TPM, un encabezado para tarjetas Thunderbolt, una conexión de tipo RGB, dos conexiones de tipo ARGB y adicional a esto se va a estar destacando el sistema de Easy Debut LED, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PCI 2 para teclados y ratones, dos USB 2.0, un DisplayPort, un HMI, dos USB 3.2 de primera generación tipo A, una conexión RJ45 de 2.5Gbps, dos USB 3.2 de segunda generación tipo A y tres conectores de tipo Jack. Ya por último, nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 13 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva, siendo en este caso cada una de las características añadidas por parte de esta placa de un formato de tipo micro ATX, donde sobre todo, encontraremos que gran parte de su mejora va a estar establecida en la estética determinada por este modelo y la evolución en cuanto a lo URM y la cantidad de fases añadidas, aunque también ante un descuido por parte de la conectividad, desde donde otros modelos pueden cobrar mayor relevancia a su favor, y por lo cual, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente, entrega de energía, evidentemente no se va a encontrar el mejor URM entre un modelo como estos, tanto por la gama, como el chipset donde se ubica, en total se van a añadir 13 fases de alimentación, 12 para sus V-Core, más una para sus SAC, una cantidad buena para este chipset en cuestión, y manejada a partir del controlador central de RITEC RT3628AE, desde el cual nos encontraríamos con un diseño de riel dividido o potencia dividida para la construcción de su URM, con el que consigue que una única señal sea gestionada a partir de dos etapas bajo la misma potencia, a esto se le va a sumar un MOSFET de lado alto AONS36308, y un MOSFET de lado bajo AONS36303 para cada una de estas fases, y a su vez siendo acompañado con una disipación completa para las mismas, desde donde principalmente se puede destacar la cantidad de fases incorporadas, ya que sería el aspecto de mayor aumento con respecto a modelos de menor gama como S3H, MA para ASUS y hasta Plus, aunque sin embargo, sí que compartiría con estas mismas placas MOSFET de gamas similares, y por lo mismo nos vamos a encontrar en un escenario en el que se iguala en cierta medida al URM de Gaming Edge en B660, a pesar de que esta alternativa de Gigabyte cuente con menor cantidad de fases, algo que se compensaría con incluir mejoras a partir de sus MOSFET, por lo que finalmente nos encontramos con un buen URM dentro de B660, y a su vez también se vería representado por parte de placas como B660A dentro de esta misma compañía, tanto para su versión micro ATX como ATX, dando inclusive la posibilidad de sumar procesadores en la línea I9, partiendo de que los mismos por las limitaciones del chipset van a funcionar bajo stock, sin embargo, es una placa sobre todo pensada ante líneas como I7, I5 y todas las alternativas inferiores a estas, teniendo en cuenta que no se le va a sacar el mayor provecho a un procesador de mayor gama desde un modelo de B660, y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. En este caso, no van a ser muchos los apartados que pueden llegar a sobresalir con una placa como estas, ya que en principio es un modelo levemente alejado de lo que sería una gama de entrada, desde donde se puede suponer por ejemplo de mejoras en cuanto al apartado estético, tanto por el diseño en cuestión, característico de las placas bazooka, como el que está incluyendo un badplay unificado a su placa y una disipación completa desde el VRM, precisamente desde su VRM es donde se va a entrar otra de sus mejoras, sobre todo ante la cantidad de fases añadidas, que daría un aumento de lo que se puede representar con modelos de menor gama, a partir de acá, gran parte de las mejoras que se pueden dar estarían establecidas en las versiones de algunas de sus conexiones, ya sea propiamente consumar un RJ45 de 2.5 GB, el añadir conexiones hacia USB más recientes, el estar incorporando PCI Express 4.0 en gran parte de la conectividad de puertos de expansión, dentro de lo que puede ser su PCI Express X16 principal, que aparte, añadiría reforzamiento y hasta ASUS M.2, donde uno de estos inclusive contará con su disipación, y de nuevo, deja como principales puntos a considerar por la elección de este modelo, a la estética por un lado y a la línea que representa, y desde el otro lado, las mejoras a partir del VRM, por lo menos ante aquellos modelos de menor gama, como puede ser TC3H, MA para ASUS y PRO RS. Aunque de igual manera, a pesar de que se añaden una gran cantidad de ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual, estos serían algunos de sus puntos, que no jugarían tanto a su favor. Desde acá sí que nos podemos encontrar con una gran cantidad de desventajas, ya sea precisamente determinadas por modelos de mayor gama, que destacarían muchas características adicionales, tanto desde el cheat set en cuestión donde se ubica, como aquellas alternativas de mayor gama, a partir de las cuales se puede suponer el que cuente con una mayor cantidad de M.2, mejores versiones en las conexiones, mejoras en el VRM y varios apartados extra. Sin embargo, este no es el problema más grande de esta placa, ya que en este caso, su precio es el que puede causar el mayor de sus conflictos, debido a que en muchos escenarios, el costo de esta placa va a interferir con otros modelos, a partir de los cuales se harían mejoras bajo otros aspectos. Por ejemplo, al tener en cuenta que su precio puede estar en el punto de determinar un valor por encima de B660 Plus, una placa bastante parecida a este modelo, pero con inclinaciones más fuertes en la conectividad, ya sea por este tercer M.2 y hasta conexiones a su USB de tipo sensu adplay y encabezados internos. Pero ante un peor VRM, la cuestión es que para los procesadores donde usualmente se utilizan estas placas, el VRM no es de lo más importante, por las propias limitaciones del chipset de Overclock, y ante opciones como un i5, esa conectividad puede tener más relevancia que precisamente las mejoras del VRM. Además de tener en cuenta que su precio de hecho también da la posibilidad de comparar esta placa con Gaming Nets y hasta H670 Red Tire, donde el VRM se ve igualado y de nuevo, la conectividad daría mejoras, por lo que por lo menos para el costo que tiene actualmente, se encuentra con demasiada competencia y ante mejoras que pueden beneficiar más a otros modelos. A esto se le va a su vez acompañar con el que tengamos anchos de banda compartido entre conexiones, desde el segundo M.2 y el puerto SATA 8, siendo deshabilitado este puerto SATA si es que se añade una unidad de tipo SATA en el M.2. En conclusión, los modelos Bazooka siempre han sido placas que incorporarían mejoras útiles desde lo que puede ser una gama de entrada. Y este V660 se parte de esto, ya es una placa con disipación completa en su VRM con una mayor cantidad de fases, mejoras estéticas con un Budplay unificado y representando la línea bazooka. Además de leves mejoras en las versiones de algunas de sus conexiones. El resto de aspectos siguen representando una gama de entrada. La cuestión es que el conjunto de cada una de esas características las llevaría a un costo donde tiene mucha competencia fuerte, ya sea en principio con modelos como V660 Plus, hasta escalar a lo que puede ser una GAMINETS IH660 Rectire, donde por un lado Plus quitaría las mejoras en el VRM de lo que nos puede dar Bazooka para representar mejoras en conectividad. Algo que va a estar bien si nuestro procesador se encuentra desde i5 hacia abajo, desde el otro lado encontraremos a GAMINETS IH660 Rectire que nos va a dar las dos mejoras, tanto con un buen VRM como el de Bazooka y una conectividad con aquellas mejoras del modelo Plus. Y ante esto, es donde parte mi recomendación por estas placas, al estar ligado a este modelo por compartir costo, por lo que en principio el modelo Bazooka va a ser recomendable si es que el precio se comparte con Plus y queremos un procesador en la línea I7 y sus variables. Por debajo de estos procesadores, la conectividad de Plus añade un punto a su favor para la elección por esta placa bastante importante, e inclusive ese 3H también entraría a considerarse, por lo que a la final prácticamente da la misma conectividad de Bazooka y ante un menor costo, y con procesadores como i5, su VRM no va a tener ningún problema. A partir de acá, la estética de la placa va a ser otro de esos factores de elección, y que ya dependerá de cada usuario para determinar qué tanta importancia le damos al mismo. Ahora, si es que da el mismo precio que Gaming Nets o H670 Red Tire, es absurdo el incluir el modelo Bazooka, ya que se dan mejoras en todos los aspectos desde estas dos placas, por lo que es una placa bastante dependiente de su costo, al ser compartida con muchos de los modelos en esta gama, y por ello, tan solo ante algunos escenarios, va a ser una buena elección. Y recuerda, pasate por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.